Mamá, no entiendo por qué le hice caso a Tito. Tu papá se está esforzando muchísimo en que continúes tus estudios escolares. Sí, mamá, pero no entiendo por qué tengo que usar este uniforme horrible. ¿Por qué hay que tomarlo en serio, hijita? Esto es como un colegio cualquiera. ¡Mamá, dile algo! Pero es que tu papá tiene razón. Tenemos que mantener los hábitos escolares. Así es. Ah, no, pero ustedes simplemente se volvieron locos. Hijita, colabore. Y más bien apúrate que vas a llegar tarde y te pueden poner una papeleta. Yo no voy a apañar ninguna tarbanza, Maripaz. ¿Qué? Alumna Maripaz, sea usted bienvenida a su primer día de clases en el Centro Educativo Particular Los Años Maravillosos. Muy buenos días, excelentísima señora directora. Buenos días, profesor Lara. Sigo pensando que esto es una mala idea. Es normal que te sientas así, Mappy. Quiero decir, alumna Maripaz. Es tu primer día de clases y los comienzos suelen ser complicados, pero hemos preparado todo esto con mucho cariño para ti. Bueno, está bien. Y si en algún momento te sientes incómoda o sientes que las clases no son lo que esperabas, siempre puedes venir a verme al cuarto. Que diga a la dirección y buscaremos cómo mejorar. Ya. En el Centro Educativo Particular Los Años Maravillosos nos preocupamos por la excelencia de nuestro alumnado. ¡Oh, primer día, Chavo! ¡Primer día de clase! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, profesor! La culpa fue mía. A mitad del camino me provocó pasar por Parageroca, que está un rato, pero una rápida nomás. Pero si eso queda por el otro... ¡Ah! ¿Y tú? ¿Qué es de acá? Ah, no, señor Tito. Es que yo, este... Bueno, como sabrá yo, no cabe al colegio, pero no. Y esta es mi oportunidad, pensión. Bueno, además yo quiero acabar acá en Los Años Maravillosos. Escúcheme bien los dos chibolos. Acá no van a venir a meter chacotas, ¿eh? Esta es una institución educativa respetable. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos a hacer clase con todos ellos acá? Hoy. Respechen a su profesor y soy. Es la sala de profesores. Tito tiene razón. Ah, el profesor Lara tiene razón. Si han decidido atender a clases, se lo tienen que tomar en serio. Tienen que asistir de manera puntual, prepararse para los exámenes. ¿Están de acuerdo en seguir las normas? ¡Y noche! Antes de comenzar este memorable día, procederemos con la ceremonia de imposición del cordón de Virgadier a nuestra destacada alumna Maripaz Lara Contreras. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Hoy día vamos a conocer un poco de la historia del antiguo Perú. Empezaremos por nombrar a los gobernantes incas uno por uno y en orden cronológico. Manco, capa, cinchirroca, capa, yupanque. Profe, no se ofenda ya, pero... ¿Esto es quinto de secundario o de primaria? ¿La lista de los incas? Ya, la pe, señor viejito, ya. ¡Ah! ¿Ya la dices? Claro, pe, ya. A ver, párate, pues. ¿Cómo te llamas? Yo, yo, yo soy el chato. Ah, chato. A ver, te escucho, pues, te escucho. ¿Qué cosa? ¿La lista de los incas dice? Allá, ve. Sacha Inchi, manco capa... ¡Ay! ¡Oh! ¿O qué fue, mi profe? ¡Oye, no sé qué! ¡Ese es Sacha Inchi! ¡No hay chiste! ¡Qué cosa! ¡Va, mira! ¡Aponte al fondo! ¡Caramba! Bueno, continuando. Vamos a referirnos a la leyenda de los hermanos Aya. O también es Yala para ustedes. Bueno, yo lo estudié en primaria, pero la verdad es que ya me olvidé. Bien. A ver. ¿En qué estábamos? Ah, los hermanos Aya bajaron del cerro. ¡Chato, chato! ¿Qué es eso? ¡Tira, pedazo! ¡Qué palta causa se jateó! ¡Uf! ¡Uno! ¡Uf! ¡Oh, profesor hijito! ¡Chato! ¡Cállate la boca! ¡Qué es que es gato, nomás! ¡Hoy, quiero aprender! ¿Qué hoy? ¡Escuchá, chito! ¡Mán, con capa! ¡Sí, chiro, can! ¿Qué es para el concanque? ¡Ay, ya déjalo, pobrecito! ¿Paso, qué es para eso? ¡Uy! ¡Qué es para eso! ¡Hola, a todos! Soy Alecia y voy a enseñarles inglés este Semester. ¿Qué? ¡Ella va a ser nuestra miss! ¡Ah! ¡No el mundo! Para asegurarnos de comenzar al nivel correcto, he preparado algunas noticias para determinar su proficiencia actual. Estos test ayudan a identificar sus habilidades y áreas para mejorar. Gracias, gracias. Compadre, no sé ni lo que dijo, pero qué lindo que suena. Chato, suena hermoso lo que dice. Pueden callarse, no dejan escuchar. OK, you can start now. Maripaz, que name, que name, que name. No fastidies. Están dando un examen para saber en qué nivel de inglés está. ¡Ay, me parece perfecto! ¡Anda chequea! ¡Salud, chato! ¡A la dirección! ¿Qué hiciste ahora? Pero yo no hice nada, profesor. Yo solamente estaba escribiendo una carta de amistad a la Miss. ¿Amistad, no? Sí, amistad. A la dirección. No, no, Miss, pero yo quiero quedarme en la clase. ¿Hay clase? Don Luis, Miss, tú... Emilia. Ya ven, Guayana. Ya ven, Marita. Emilia, Maurita. Hola. Keep going. Keep going. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Hola, Miss. Buenos días, profesor. Que no le quede esa corbata. ¿Qué pasa, Charlo? Es que lo he visto al pavazo,ísimo. A ver... ¿Alguien me puede decir cómo encontramos la X? Bocada, la P. Ah, payaso, ¿estás? Demuestra tu conocimiento, Pe. A ver... No, paso, paso. Ah, bien. Sí. ¿Y tú? ¿Yo qué? Yo... Yo conozco mis limitaciones. Al menos las reconoces. ¿Pero sabe qué me puede enseñar usted, profesor, a mí? Hablá. A cómo conquistar a una flaca como la Miss Alesi. Oye, chato. No sé si es respetuoso, ¿ah? Si no te mando de vuelta a la dirección. Eh, atentos. No voy a aprender nada. Chique. 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 ¡Papé! ¡Bien! Maripal, Maripal, Maripal. ¡Maripal! ¡Hola, soy práctica! Llega, la luna Maripal. ¡Recreo, compadre, recreo! ¡Mi curso favorito! ¡Tripa, tripa, vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Anda! ¿Y? ¿Cómo van las clasecitas? Ah, ahí van, vamos bien Querido coleguito ¿No tendrá usted en su clase a un alumno al que le llaman el chato? Mucho ojito con él, ¿ah? Sí, yo lo tuve, es un atrevido, pero manejable No, 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 pero señores profesores, no se preocupen que el alumno ya está advertido Yuli, si tiene... Maestra Yuli, si tiene usted algún problema, no dude en comunicármelo Así será, señora directora De no haber sido por las ecuaciones, no hubiéramos aprendido nada Mapi, paso a paso, ¿acaso en tu anterior cole has aprendido algo? Sí, claro, más que en este colegio, sí Ah, pero yo sí he aprendido Yo sé que hay un inca que se llama Inchinchi Sinchirroca Ah, la misma vaina es Mi amor, bella, preciosa Invítate un pancito, ¿no trajiste lonchera? No, me lo he olvidado Yo tampoco, un paquete, no sé, un pasito más ya Un pasito nomás para la gente ¿Puede ser? Ay, yo, vamos Chapa, chato, chapa, nomás, chapa, nomás Bueno, crecen atención, ahora vamos a aprender a hacer un aspa de molino Así que miren bien el ejemplo Dale amor, con cuidado, por favor Tú puedes Maripaz, maripaz, ese mi chica Ahora le estoy con ustedes Dale chato, tú mismo, causa ¿Qué tal? ¡A Juálex! Yo también le puedo enseñar eso, Juálex ¿Tú sabes hacer también? ¡Claro! Allí en mi tierra me decían el mono volador Porque hacía unas piruetas que salían como volando No sé, ¿verdad? A ver, a ver Está bien, le voy a hacer una demostración A ver, con cuidado, a ver A ver, unos aplausos, yo puedo hablar ¡Ay, Elix! ¡Eso, eso, eso, eso! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Y ahora, llámela a Michuli! ¡Michuli, Michuli! ¡Muchuli, se ha muerto! ¡Ahora, aprovechame, ahora! ¡Ay, no, otra vez no! ¡Michuli, un muerto! ¡Michuli! ¿Dónde está, Michuli? ¡Michuli, un muerto! ¡Qué pasa! ¡Jualix! ¡Qué pasa! ¡Michuli! ¡Michuli, Juálex, se ha muerto! ¡Michuli, Juálex, se ha muerto! ¿Qué ha pasado? El chato le hizo respiración muy cómoda a Félix. Seguí en ese señal de la vi, Juli. ¿Eso quiere decir que me salvó la vida? ¡Muy bien, alumno chato! ¡Se ha muerto, muy bien, Juli! ¡Chato, me causa! ¡Walick, te amamos! ¡No te lo mueras! Ay, chato, tampoco es que lo hayas revivido. No es para tanto. ¿Qué no es para tanto? Si yo lo he visto con mis propios ojos. No, no, no. Félix no dejó de respirar. Simplemente se desmayó un rato. Franco, les estoy diciendo. Mira, yo al comienzo pensé que este colegio era medio tela, ¿no? Pero luego me di cuenta que es firme, güey. Acá se aprende. Claro, yo te he dicho que este cole es cosa seria. Compare de acá directo a la universidad. ¡Y no, che! ¿Se están escuchando? Buenas, buenas, alumnos. Tómese tu sirvito, por favor. A ver. Soy su profe Pepe y les voy a enseñar educación financiera. Listo, ya están doblados. Por fin. Con alguien de su nivel. ¿Qué ha dicho? No ha dicho nada. Pero lo pensó que es peor. No seas fresca, ¿sí? Ya me enteré que volvió con el sacavoltero. Permiso. Tal para cual. Aquí donde me ven, soy un empresario multifacético. No cualquiera puede decir que es dueño de una funeraria y a la vez manejar una flota de transporte público. ¡Ay, ay, ay! Y eso no es todo, escuchen bien. Incursioné en el turismo con un hotel vivencial. Además, también incursioné en la publicidad con una campaña para el prestigioso restaurante Francescas. Y, además, incursioné en el comercio vendiendo miles de unidades de patitos kawaii. Además... ¿A su qué hay más? Eso no es todo, escuchen bien. Fui gerente de liquidez de la corporación más grande del país, la Corporación Maldini. Una cosa, una cosa. No quiero ser irrespetuosa, pero ¿cuál es el punto? A eso quería llegar a Luna. Muy bien, muy bien. ¿Qué les puedo enseñar desde mi vasta experiencia que el business, que el billete está en darse cuenta qué necesita la gente? ¿Qué necesita la gente? Ay, yo estoy... Y... Profe, un ejemplo, ¿qué de eso? No entiendo. Un ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo... La funeraria. Lamentablemente, todos nos vamos a morir, ¿no? Te vas a morir tú, y tú, y tú, 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 tú. Uh, negocio redondo, pues, ¿no? Ah, por supuesto. El negocio de la funeraria es la muerte. ¿La muerte? La nota. La muerte. Tiene su chip el Profe, ¿no? Ahora todo emprendimiento tiene sus complicaciones, ¿no? En este caso, llegar al cliente antes de que sea demasiado tarde. ¿Se entiende, no? Antes de que manquen, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me paseo entre los viejitos para ver quién está a punto de estirar la pata. Estirar la pata. Ah, y cuando ya veo que algunos se están enfriando, ¡pum! Le doy mi tarjeta. Uy, cuñado, esta clasicita de rap, ¿no? Está buena la clase. Bien, profe, bien. Bien, bien. Lo escuchamos. Oye, ya, tómase en serio. Oh, pero si yo estoy estudiando. Además, mira, hice un nuevo anillo, pese. Por eso aquí, mira. Escúchame. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 Jóvenes, jóvenes, buenas tardes. Hoy tocaremos un tema que todos deberíamos conocer y practicar diariamente. Los buenos modales. No te pases. Alumna Maripaz, si tiene algo que decir, por favor, dígalo con respeto. Bueno, con todo respeto, creo que no eres el más indicado para enseñar sobre buenos modales. ¿No? O sea, no te pases, pues. Para su información, alumna Maripaz, me he leído todo el manual de Carreño. De la P a la P, de la A a la Z. Así que sé perfectamente de lo que hablo. ¿Ya? Perdón. Es lo mío, es lo mío, es lo mío, es lo mío. No, no, y chiquita. Solo el siguiente. Chiquita, a cualquiera se le puede escapar. Usted, ¿de qué se está riendo? No, profe. Ya, silencio. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es qué? ¡Esto, este colegio que ha montado con Tito es una payasada! Me parece que no está siendo justa ni objetiva. ¿Que no estoy siendo justa ni objetiva, mamá? Hoy no aprendí nada. ¡Nada! ¿Estás segura de eso? Porque no es lo mismo que opina tu profesor de matemáticas. Ay, mamá, no tenemos que jugar en la escuelita para que Jimmy me enseñe una simple ecuación de álgebra. A ver, ¿y qué hay de las clases de ciencia? ¿Tampoco aprendiste nada ahí? Mamá, aprender primeros auxilios no me va a ayudar a pasar mi examen en la universidad. Pero te puede ayudar a salvarte la vida. Mamá, ¿sabes qué me va a salvar la vida? Terminar quinto de media para poder ingresar a la universidad. No puedo perder más tiempo en este experimento absurdo. Ay, Maripas, vas a terminar el colegio. No te preocupes. Sobre todo con las nuevas reformas que estoy planteando. Justo en un ratito tengo reunión con el resto de tus profesores para ponerlas en práctica. Contigo no se puede. ¿Qué dije? No, ¿tú te das cuenta? Te estás convirtiendo en uno de ellos. ¿En qué, en directora? No, en una González. ¡Uy! Ay, Dios. Es cierto. Me está volviendo a pasar. Y no va a ser. Me está volviendo a pasar.